Olvi Valdés, residente en Estados Unidos, es un esquinense de Paso Cejas. Bueno, queremos que nos cuente algo de la pelea. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a la doctora de Díaz. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, la verdad que estoy a ver la pelea. Quería que es maravilla, bueno, que en alto por nuestro país, pero la verdad que no hay insensión o no, como ustedes pueden saber, ¿no? Exacto, estuvimos mirando. Bueno, después hablamos un poquito de la pelea. A ver, contanos cómo es esto de haberte criado en Paso Cejas y estar viviendo hoy en qué parte de Estados Unidos. Bueno, me crié en Paso Cejas, después de 17 años estuve en Buenos Aires, en Buenos Aires trabajé mucho tiempo ahí, un par de años, fueron como 15 o 20 años. Y después, bueno, tomé otras decisiones y viajar a los Estados Unidos. un mejor futuro, ¿no? Buenísimo. ¿De qué trabajás ahí, Volvi? Acá trabajo con los caballos de carrera. Ah, mira vos. Bueno, acá es una actividad muy desarrollada. Seguramente que aprendiste a la perfección, entonces, la profesión, ¿no? Sí, yo aprendí mucho. En Argentina, bueno, es lo que hice siempre, y acá vine también y estoy haciendo lo mismo, pero bueno, en Estados Unidos es muy diferente, ¿no? ¿El Aras dónde trabajás? ¿Es grande? ¿Cuántos caballos hay? No, esto es un, digamos, en Argentina, se llama Estud. ¿Es un Estud? Es un Estud, ajá, exactamente. Bueno, estoy trabajando, tengo un patrón, tenemos 20 caballitos acá. Yo estoy en New Jersey ahora. La ciudad se llama Ocean Park. ¿En New Jersey? En New Jersey, sí. Está bien. ¿Y cuántos caballos, 20 caballos me decís? ¿Y cuál es tu tarea específica ahí para el criado de los caballos, el cuidado de los caballos? El cuidado de los caballos, bueno, es el que, por supuesto, tenemos personal trabajando para ellos, que cuidan, atienden los peones, cuatro caballos cada uno. Ayudo en lo que puedo, en lo que se necesita, le preparo la comida a los caballos. El patrón hace el, digamos, el traineo, que es el vareo para nosotros en la Argentina. Exacto. Y, ajá, es muchas cosas más, ¿no? Bueno, y estás... Llegarlo, llevarlo a correr. ¿Estás habituado ya a la vida en Estados Unidos, me imagino? Sí, por supuesto que sí, sí. Me costó un poquito, pero nada, ¿qué? ¿Qué es lo que más extrañás de acá? Eh, lo que más extraño de ahí, las amistades, mi familia, eso. ¿El asado, eh? Bueno, el asado, sí, bueno, está, gracias a Dios, tenemos, de vez en cuando comemos unos buenos asaditos, pero, de verdad, lo que extraño son los amigos y familia. Ajá. Bueno, ¿cuáles son los amigos que extrañás de acá de esquina, que por ahí están escuchando la radio y que sirve, y también la página de internet, que vamos a estar publicando la nota en actualidadesquina.com y la verdad que hablar con alguien de esquina que esté, que le vaya tan bien, pues nos pone contentos a todos. Bueno, son, no, son muchos, tengo varios amigos ahí en Libertador, que si nombro a uno, a lo mejor hemos olvidado de alguien y se pueden enojarnos, si no, no quiero más acorde de ellos, ¿no? ¿Y la familia? La familia, bueno, mi mamá, que ella vive en Libertador, que creo que en este momento ella está, porque yo le comenté que me iba a c***ar de esa radio, y yo ya creo que está en este momento, está en el viajo de esquina, así que, me está escuchando, mami, un beso grande para vos. Bueno, el nombre, a ver, por la gente que la conoce, para que le cuente, si no escuchó ella. Lilia, Lilia Valdez. Muy bien. Bueno, ahora sí, específicamente de la pelea, a ver, ¿cómo se te ocurrió apoyar a este argentino? ¿Te costó mucho conseguir el ticket o la entrada? No, no, yo tenía, bueno, un sueño cuando llegué a este país, y dije, bueno, algún día, si Dios quiera, espero estar en ir al Madison Square Garden, porque cuando estaba en Argentina había las peleas, y para mí me parecía algo muy, muy bueno, ¿no? Claro. Conocer eso, el Madison Square Garden, así que bueno, tuve la oportunidad, y se me dio esta oportunidad porque, maravilla, hizo esa pelea ahí, y bueno, la entrada la conseguí, la conseguí por internet, y bueno, fui a ver con un muchacho puertorriqueño. Estaba encima con un puertorriqueño. Encima con un puertorriqueño, así que bueno, la primera pelea fue de un argentino con un puertorriqueño, que el argentino le ganó, este... ¿Hubo apuestas con el amigo o no? Jugamos una botella de vino, o sea, bueno, para mí vino y para él la cerveza. Estaban empatados, entonces. Estaban empatados, sí. Bueno, ¿y qué te decepcionó de maravilla en realidad lo que nos pasó a todos, seguramente, haber puesto tanta ilusión para esto y que de golpe en el primer round se cayera tres veces? ¿Qué sentiste en ese momento? La verdad, en ese momento sentí que, no sé, sentí un poco de pena y bronca, ¿no? Porque la verdad es que es maravilla. Yo vi muchas peleas de él, y ha peleado bien, también, que hace mucho tiempo que no peleaba. Tuvo un par de lesiones, que creo que fue la rodilla y la mano. Mucho tiempo que no peleaba, pero la verdad es que no hizo nada. No hizo nada, nada, nada. Él habló mucho, habló mucho, dijo que estaba 100% muy bien que iba a ser una guerra, y la verdad es que yo no vi en ningún momento que estuve en algo así, ¿no? Se le caía hasta el pantalón, pobre maravilla, porque todos nos sentimos... No, 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 se le caía hasta el pantalón. La verdad es que decepción total, decepción total. Y hay un referente que dice que el ser muere por la boca, ¿no? Exacto. De todos modos, me imagino que disfrutaste la velada a full, digamos, o sea, más allá del amigo puertorriqueño y las cargadas, pero el sueño cumplido, por así decirlo, entonces. Sí, exacto, no estoy ocupado de conocer el maestro, puede estar ahí en vivo y sentir esa adrenalina, es algo único. Es algo único, es muy, muy hermoso adentro, es inmenso. La verdad que eso es una cosa es contarlo y otra cosa es estar ahí, ¿no? Pero la verdad que fue algo, un sueño para mí que siempre quise conocer. Conocía por fuera, pero nunca estuve adentro, ¿no? Olvi, ¿algún otro deporte que te guste de Estados Unidos que presencias habitualmente en vivo, no? ¿Solo el turf? Solo el turf, y bueno, y en vivo fue esto que tuve la oportunidad de ver. Después de otra cosa, no he visto en vivo carreras de caballo, así que perro. ¿Cada cuánto venís a la Argentina, Olvi? No, hace mucho tiempo que no venís. Hace mucho que no venís. Sí. Bueno, espero que esto haya sido una forma de estar cerca de esquina de tu tierra, que tanto a los que nos vamos alguna vez de esquina la extrañamos tanto. Yo tuve oportunidad también de estar afuera, hoy viviendo acá en esquina de Nuevo, así que un gusto realmente haber dialogado con vos y que nos cuentes lo que viviste en ese momento ahí en el Madison Square Garden. El saludo final para la gente, sobre todo para la gente de la zona que te conoce, y bueno, un gusto haber estado en contacto. Bueno, fue un gusto para mí por haber llamado, gracias por ese llamado. Bueno, dejadme mandar un saludito a algunas personas y ellos se van a enojar, ¿no? Ahora me estoy recorriendo, que bueno, a todos los espacios cejas, si alguien me esté escuchando, abrazos para todos, libertador. Bueno, un saludo muy especial para Silvina. Silvina nos dio tu teléfono, así que no podemos dejar de nombrarla, ¿no? O si no, no hay más contacto, ¿no? No, no, más vale. Bueno, así que un gusto, Olvi. Ojalá que alguna vez podamos hablar de basque, a mí me apasiona el basque y que pueda haber algún partido también ahí de la NBA y que nos pueda contar algo, así que un placer. Yo viajo, gracias a Dios, tengo por clases y viajar por diferentes lugares de este país, estoy... todos los años me voy a Miami y quiero ir a ver a los ahora que están jugando la final San Antonio y Miami, ¿no? Pero todavía no puede ir. Anoche perdió San Antonio, están uno a uno, así que la próxima va a Miami, así que bueno, ojalá que pueda estar y que pueda ser un cronista, un cronista nuestro. En un partido muy ajustado, sí perdió. Exactamente, bueno. Un gusto enorme, un abrazo, ¿eh? Un gusto, saludos a todos los cómodos, los esquines de Libertador. Un abrazo, hermano, gracias. Ok.